Los esenios fueron un grupo religioso, y social que existió durante el periodo del segundo templo en la antigua Judea. Hasta el siglo I de. C. Y eran una secta judía que se separó del judaísmo convencional debido a diferencias en sus creencias y prácticas religiosas. Los esenios eran conocidos por su estilo de vida escéptico y comunal. Vivían en pequeñas comunidades, a menudo en el desierto de Judea, en donde practicaban la agricultura y la artesanía. Los esenios creían en una vida de pureza, y de obediencia a la ley de Dios. Practicaban el celibato, la oración y el ayuno, y se dedicaban a estudiar y enseñar la ley judía. Creían en la resurrección de los muertos y en la llegada del Mesías. El culto de los esenios tenía varias características distintivas. La comunidad se dividía en diferentes niveles de iniciación, y se creía que sólo los miembros más avanzados tenían acceso a los conocimientos secretos y sagrados. Además, se practicaba un bautismo de purificación, y se ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén, aunque algunos esenios rechazaban el templo y sus prácticas como corruptas. Los esenios también creían en la existencia de ángeles y demonios, y practicaban la exorcismo para liberar a las personas de la influencia maligna. Algunos investigadores creen que los esenios podrían haber sido los autores de los manuscritos del Mar Muerto, una colección de textos religiosos encontrados en la década de 1940 en las cuevas cercanas al Mar Muerto. La relación entre los esenios y el cristianismo es compleja. Algunos investigadores creen que Jesús podría haber sido un esenio o haberse relacionado con ellos. Otros creen que los esenios podrían haber sido una de las influencias en el desarrollo temprano del cristianismo, debido a la similitud de algunas de sus creencias y prácticas. En cualquier caso, se sabe que los esenios influyeron en el pensamiento religioso del mundo antiguo, y que sus enseñanzas han sobrevivido hasta nuestros días a través de los manuscritos del Mar Muerto. Aunque los esenios no sobrevivieron como una secta a través de los siglos, su legado continúa siendo objeto de estudio y fascinación.